Artistas universitarios con respecto a una prueba de potencia aeróbica máxima en diferentes alturas, a cargo de Diana María García Cardona y Óscar Eduardo Sánchez, de la Universidad del Quindío. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Sí nos están oyendo? Sí, señor, y los estamos viendo también. Cuando quieran pueden iniciar. ¿La presentación sí se está observando? Sí, señor. Vamos a mirar a ver. Estamos teniendo un problema acá con la presentación. ¿Ahora ya se puede? No. La estamos compartiendo desde acá entonces. Ah, sí, por favor. Ya la volvemos a colocar. ¿Ya la pueden ver? Sí, señor, ya la hacemos bien. Listo. Bueno, buenas tardes. Aquí corriendo un poco con la conexión. Espero que la estén pasando muy bien. Muchas gracias por la invitación que nos han hecho a participar de este evento. Queremos hoy con la doctora Diana María García Cardona y quien nos habla, Óscar Eduardo Sánchez, presentarles una propuesta de investigación que estamos llevando a cabo aquí en la Universidad del Quindío, el cual tiene como nombre comportamiento de biomarcadores fisiológicos en deportistas universitarios con respecto a una prueba de potencia aeróbica máxima en diferentes alturas. Nosotros pertenecemos al grupo de investigación fisiológica y la salud, que está categorizado en C, y en este caso estamos trabajando esa investigación en la línea de entrenamiento deportivo. Bueno, en términos generales podríamos decir que esta idea surge de la necesidad de nosotros comenzar a trabajar en un contexto que pocas veces es trabajado desde el punto de vista un poco más científico y tecnológico. Esa es una de las características principales de lo que venimos nosotros desarrollando en investigación, tratar de trabajar sobre este contexto de los deportistas universitarios, que suelen ser deportistas que, además de representar a la universidad, también tienen la posibilidad de poder representar tanto al departamento y incluso en algunos casos al país. Entonces, nuestro contexto se basa en eso, en la posibilidad de entender que a nivel internacional ya se vienen desarrollando bastantes investigaciones donde los equipos tecnológicos y científicos vienen dando la posibilidad de poder ir mejorando las formas de entrenamiento, la situación de los entrenamientos, ir mejorando la posibilidad de que los deportistas mejoren su rendimiento. Entonces, a partir de ahí nosotros pensamos en poder tener algunos aspectos en cuenta a la hora de poder trabajar en esta investigación y entender que en Colombia existen diferentes regiones a diferentes niveles de altura, sobre el nivel del mar. Hablando específicamente de la zona centro, según Scundeportes, la zona centro está conformada por diferentes departamentos en los cuales podemos encontrar a Caldas, específicas en Manizales, podemos encontrar el Quindío, Manizales que se encuentra por encima de los 2.000 metros, Quindío que es aproximadamente 2.500, 1.600 metros, y de ahí para allá pues esa zona también se compone del Tolima, Caquetá, Huila, y cada vez vamos bajando más en este nivel. Y ellos tienen que estar constantemente compitiendo en esas diferentes regiones, entonces por lo tanto era importante poder evidenciar de alguna forma fisiológicamente cómo se comportan algunos biomarcadores en cada uno de esos momentos, podemos decirlo así. Pasa por favor. Entonces de ahí que salga la pregunta de investigación, ¿cuál es el comportamiento de algunos biomarcadores fisiológicos en deportistas universitarios con respecto a una prueba de potencia aeróbica máxima en diferentes alturas? Entonces esa es la pregunta de investigación, pasa el objetivo general, pues determinar el comportamiento de biomarcadores fisiológicos en deportistas universitarios. Los objetivos específicos entonces serían, entre otros, estimar la composición corporal, reconocer la presión del esfuerzo, siguiente, establecer marcadores bioquímicos en deportistas universitarios, y por último, entonces, lo siguiente, evaluar las variables de condición física en diferentes alturas. Eso es básicamente lo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo se quiere hacer? Pues entonces, ahí está la composición corporal. Entonces, con respecto al cómo, o sea, al diseño metodológico, dentro de las variables que nosotros vamos a evaluar, tenemos la composición corporal. Para determinar esta composición corporal, pues seguimos los protocolos de la ISA, en donde en primer momento tomamos puntos anatómicos de referencia, los diferentes pesos, tallas, tallas citados, pliegues, perímetros y diámetros. La siguiente, por favor. Con respecto, la siguiente. Gracias. Con respecto, para determinar la sensación del esfuerzo, entonces utilizamos la escala de VOR. Asimismo, para determinar el lactato, utilizamos tiras reactivas para medir, pues, a través del lactato en campo. Para la glucosa, determinamos a través del glucómetro, para la saturación de oxígeno a través de un pulso exímetro, la gravedad específica de la orina a través de refractómetro y el pH de la orina a través de tiras reactivas. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de muestras. Una primera, un tipo de muestra que es una muestra sanguínea, y esas serán obtenidas con una lanceta de uso único esterilizada. Las extracciones de las muestras de sangre serán por función en el pulpejo de la cara interna del cuarto dedo de la mano, bajo condiciones de asepsia. Todo esto se hace en el campo. Y el segundo tipo de muestra es la muestra de orina. Esta se solicita a los participantes una muestra de orina antes y después de cada una de la prueba de potencia aeróbica máxima, que para nuestro caso es el test de leyes, y se recoge esa muestra de orina en un tubo falcón estéril y posteriormente se analiza en el refractómetro. Siguiente, por favor. Entonces, para el desarrollo de nuestra investigación, hemos planteado tres momentos. Un primer momento es en donde se van a tomar las variables anteriormente descritas a baja altura, perdón, en el lugar habitual de residencia, es decir, a una altura media, que es la ciudad de Armenia, ubicada próximamente a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Posteriormente, en el momento 2, serán evaluadas a una altura baja, que es a los 400 metros sobre el nivel del mar, y en el tercer momento se van a evaluar estas variables a una gran altura, que es los 2.100 metros sobre el nivel del mar. En estos tres momentos se realizará una prueba aeróbica, una prueba de potencia aeróbica, la cual es el test de leyes. Siguiente, por favor. Entonces, esta tabla que se muestra a continuación, muestra cada una de las variables y en qué momento se toman. Entonces, por ejemplo, a nivel antropométrico se evalúa una sola vez la masa, la gravedad específica de la orina para determinar el estado de hidratación, el pH y la percepción subjetiva de la muestra del esfuerzo se toman antes y después de cada una de las pruebas en las tres altitudes diferentes. La frecuencia cardíaca se toma en condiciones basales, inmediatamente terminada la prueba, al minuto de terminada la prueba, y una cuarta de terminación, tres minutos de terminada las pruebas, ambas en los tres momentos. La concentración del lactato y la saturación del oxígeno se toma inmediatamente antes de iniciar el calentamiento para la prueba, la segunda inmediatamente terminada la prueba, y la tercera diez minutos después de terminada la prueba, vuelvo y repito, en los tres, en las tres alturas diferentes. Y finalmente la glucosa, se toma una primera prueba en ayunas, una segunda prueba inmediatamente antes de comenzar el calentamiento, y una tercera inmediatamente terminada la prueba, y la cuarta y última muestra se toman antes de 60 minutos después de terminada la prueba. Para este caso, la idea es inicialmente poder hacer una prueba de esfuerzo en las diferentes alturas, pero después de desarrollar esa investigación, y si es posible desde el punto de vista económico y logístico, ya es desarrollarlo, pero entonces en realidad de juego, es decir, en la competencia ya determinando diferentes disciplinas para poder hacerlo. Bueno, para determinar pues todas estas variables, tenemos unas observaciones que deben de ser acatadas para un buen desarrollo de este trabajo, el cual es que se solicita mantener a todos los participantes sus hábitos alimentarios y los de hidratación durante una semana antes de realizar la prueba de test de leyes. También los sujetos deben de hacer ejercicio físico de intensidad moderada o alta 48 horas antes de iniciar las pruebas. Los participantes recibirán el mismo desayuno antes de las pruebas de campo y también antes y después de las pruebas la misma bebida hidratada. Para el análisis estadístico, entonces, una vez obtengamos los resultados, vamos a hacer en un primer momento una estadística descriptiva y con respecto al análisis de los biomarcadores, en el segundo momento se realizará una ANOVA de medida repetida, pues siempre y cuando se cumplen los supuestos del modelo, y se podrá concluir si existen o no existen diferencias significativas en cada uno de los marcadores evaluados dependiendo también de la altura. Se considera para este análisis utilizar el SPSS y también el SPSS 8 para lo que tiene que ver con la tránsula. ¿En dónde se van a realizar entonces estas pruebas? En las tres diferentes alturas, Armenia 1.600 metros sobre el nivel del mar, Neiva 400 metros sobre el nivel del mar y Salento 2.100 metros sobre el nivel del mar. Los sujetos de estudio son deportistas hombres del Programa de Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad de Pindío, todos mayores 18 años y que firmen el consentimiento informado. Nosotros también tenemos en cuenta para el desarrollo de esta investigación, pues el enfoque o los criterios biobéticos que se deben tener en cuenta. Nosotros nos ubicamos en el protocolo de ejercicio, en el informe Belmont y la resolución 8430 del Ministerio de Salud, que clasifica además este tipo de investigaciones como de riesgo mínimo según esta resolución. También nosotros diseñamos un consentimiento informado en donde se aclara que la participación de estos sujetos es de manera voluntaria, se da una adecuada información, que este consentimiento y que este tipo de investigación y los objetivos y procedimientos de los mismos sean comprensibles por cada uno de los sujetos y que si consideran así participar en la investigación, entonces puedan firmar el consentimiento informado. Todas las inquietudes que se generan a lo largo del proyecto de investigación, pues van a ser resueltas por nosotros y también la información, pues siempre se trata de manera confidencial y todo lo que tiene que ver con los rubros económicos para el traslado, alimentación y demás, entonces corre con el presupuesto del proyecto de investigación. Bueno, esto sería nuestro proyecto de investigación que aún no arrancamos, arrancamos el año entrante. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a abrir espacio para las preguntas. Ya tenemos unas cuantas. Muy buenas tardes, les saluda Joel Muñoz, docente de la Facultad de Cultura Física y Deporte. Quiero preguntarles si dentro de la muestra que ustedes tienen, están contemplando las, digamos, si todos los estudiantes son nacidos y han crecido en la misma zona, entendiendo que puede existir una diferencia de la adaptación crónica y aguda a condiciones de altura. Sí, 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 profe. Efectivamente, la idea es que, primero, que sean deportistas. La idea de hacer también, pues igual por el tiempo, por la premura, pues hay cosas que de todas maneras nos han podido explicar, pero la idea es hacer una prueba piloto para poder determinar los 30 deportistas que van a estar acompañándonos. Entonces, ellos tendrán que tener como mínimo un nivel 10 en test ledger y también dentro de los criterios de exclusión estarían aquellos que, pues de por alguna u otra razón, hubiesen nacido en otras regiones del país que no fuesen estas mismas. Gracias. Vamos con la siguiente. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Brian Álvarez, estudiante de cuarto semestre de la Facultad de Cultura Física acá de la Santoto de Bucaramanga. Y mi pregunta también se dirige más o menos, va como para lo de la exclusión, ¿sí? El test ledger o el mismo course navet, al ser esto una prueba cardiorespiratoria, o sea, mi pregunta va en que si se manejó o se tuvo en cuenta esto algún tipo de dentro de los deportistas que tuvieran alguna patología de esta naturalidad o algo así por el estilo. Sí, es que dentro de los criterios de inclusión nosotros realizamos una historia clínica. Hay que tener en cuenta que, o sea, el proyecto todavía no ha arrancado, ¿sí? Se maneja una historia clínica de cada uno de los sujetos que desean participar, de todos los sujetos, pues, por criterios de inclusión y exclusión vamos a quedarnos únicamente con 30. Pero sí, tenemos una historia clínica que cada uno de los sujetos que desean participar debe diligenciar y, asimismo, una vez diligenciada esta historia clínica, pues, pasamos a la aplicación del test de ley y los sujetos que finalmente vamos a incluir en nuestro protocolo de investigación, pues, van a ser los que, según los criterios de la historia clínica, estén en las condiciones físicas para asumir la prueba y que, además, hayan llegado al nivel 10 del test de ley. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos tiempo para una más. Muy buenas tardes. Mi nombre es Julián Pinto, estudiante de sexto semestre. Y mi pregunta dirigida a si se hizo también control, además de los hábitos alimenticios, en temas de hábitos de sueño, en temas de que se hizo a la misma hora la práctica o variaron distintos y, pues, a temas de factores climatológicos. Sí, la idea es aplicarlo en unos mismos horarios. Va a ser exactamente lo mismo. Vamos a tener en cuenta también aspectos como la temperatura y la humedad, en ese caso. Hábitos de sueño. Hábitos de sueño. Está dentro de la historia clínica que se toma antes de la realización de las pruebas. Vuelvo y repito, aún no hemos aplicado el protocolo de investigación. Este protocolo es para iniciarlo el año entrante, en el mes de febrero. Pero sí, sí tenemos en cuenta todos estos aspectos dentro de la historia clínica. Trataremos de tomar la mayor cantidad de variables posibles que puedan llegar de alguna forma a afectar o no el comportamiento de esos biomarcadores. Estamos tratando de ajustar lo que más podamos. Obviamente, pues, habrán cosas que se nos van a escapar por cuestiones tanto económicas como logísticas, pero, pues, estamos tratando de asegurar lo que más podamos. De hecho, también dentro del terreno en donde se va a realizar el test de Leyer, entonces, lo que buscamos es que, precisamente, en los tres sitios, en las tres alturas en donde se va a desarrollar, pues, que el terreno, el suelo sea muy similar. Y que sea cubierto, que sea cubierto. Bueno, muchísimas gracias. No, por tiempo vamos a dar por terminada la intervención y vamos a continuar con la siguiente. Muchísimas gracias a ustedes por presentar. A usted, Diana, muy amable. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia. Se llama COVID. Descripción del impacto psicológico y estilos de afrontamiento en deportistas. A cargo de Jennifer Marlowe.